Solitaria camina la vikina, la gente se pone aburruda Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Altadera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar Pasa luciendo su regal majestad, pasa camina los miras a ver las ganas La divina tiene pena y dolor La divina no conoce el amor Altadera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar Dicen que alguien la miró y se fue, dicen que pasan las noches y ahora no por él Dicen que pasan las noches y ahora no por él Dicen que pasan las noches y ahora no por él Dicen que pasan las noches y ahora no por él No se lo besa nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra en cielo y tú lindo los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegra en cielo y tú lindo los corazones? Ay, 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 canta y no llores Me salió ¡Gracias!